Pero bueno, vámonos a un cumpleaños muy especial, porque cumplió 28, pero no lo hizo solo Carlito, no lo hizo nada solo. Bueno, en el concierto de Calibash dijo públicamente que su novia Susana Gómez lo había votado y atención, atención, anda soltero, lo dijo él, no lo dije yo, vamos a escuchar, no, 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 de verdad, mira, escucha. ¿Cuántos de ustedes creen en el amor? ¿Y quiénes no creen en el amor? Yo esta noche, como decimos en Colombia, soy despechado porque mi novia me dejó. ¿Por qué te habrá dejado, Maluma? Siempre lo dejaban, bendito. ¿Por qué te habrá dejado, Juan Luisito? Algo habrá, él... ¿Tuviste con quien estaba celebrando el cumpleaños? Bueno, andaba ahí como... Con unas chicas que le hacían... Bueno, pero eso es despecho. ¿Felices los cuatro? No. No, ahí habían como ocho, habían felices hasta el... Estaban todo el mundo felices. Las veinticinco. Las veinticinco estaban felices, pero bueno, me causa mucha curiosidad saber porque a la chica realmente nunca la conocimos. ¿Te acuerdas que habían publicado la fotografía en Navidad, pero creo que aparecía ella como de espalda o aparecía un poquito borrosa? No, 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 es que tú siempre tienes que ir a buscar las fotos de los familiares. Yo me fui a buscar las fotos de la hermana de Maluma y ahí se apareció toda la familia, incluida la pequeña Susanita. Pues resulta que ella ha tenido una posición bastante cuidadosa, bastante solapada, bastante en segundo plano, y lo cual a mí me parece padrísimo darle esa oportunidad a Maluma porque es un chavo muy joven y que sabe, ella también, que son muchísimas las chicas que lo siguen. Sin embargo, lo bueno es que le rompen el corazón. A los famosos de enti también tienen su corazón. Claro, a Maluma ya son las rotas dos veces corridas, Natalia y ahora la Susana. Ay, Dios mío, Maluma, aprende a elegir bien esos amores. Gracias.